Día de Muertos en Oaxaca, una tradición que de alguna forma se conecta con la comida. Es imposible mostrarles en un vídeo lo que la ciudad y la linda gente que lo habita tiene para ofrecer, pero trataremos de presentarles la ciudad de Oaxaca y algunos lugares alrededor que hemos visitado en este corto periodo durante Día de Muertos. Comenzamos nuestra aventura con una comparsa en el centro de la ciudad. Si, estás en un canal de cocina y llegaremos a esa parte también en un ratito, no te preocupes. Pero por ahora sigamos con la comparsa. Las comparsas, también conocidas como Muerteadas de Día de Muertos en Oaxaca, son una tradición que se mantiene desde hace varios siglos como forma de celebrar a los difuntos. Cada barrio de la ciudad de Oaxaca organiza su comparsa que viene a ser un carnaval nocturno que vuelve en parodia la realidad cotidiana. Los habitantes se disfrazan de muertos y seres extraordinarios y se organizan para financiar una banda de música que acompaña la parada durante toda la noche. Algunos barrios organizan concursos, representaciones teatrales, ofrendas y bailes. Cualquier extraño es bienvenido para unirse a ellos en su celebración. El desfile que les comparto es una mega comparsa en donde se juntaron varias colonias o barrios. Cada una traía su propia banda de música. Su vestimenta cambiaba dependiendo del lugar que representaba y cabe destacar que ellos mismos hacen su disfraz. Este evento lleno de colores, música, sonrisas, es algo que no debes dejar pasar si estás en Oaxaca en Día de Muertos. Mira lo bello que les ha quedado su disfraz. Es imposible decir cuál fue mi favorito. Y algo que me encantó fue ver pasar desde niños hasta personas mayores. Todos muy felices y orgullosos de representar su barrio. En Oaxaca, desde pequeño se nos enseña a querer nuestras tradiciones y a no dejarlas en el olvido. Eso es algo que amo de mi estado, pues algo tan bello como esta celebración no debe olvidarse. La comparsa siguió hasta la noche. Durante la comparsa regalan dulces e incluso te dan tu mezcal. Puedes llevar tu propio vasito, pero imagínate cómo terminarás. Nosotros ya estábamos un poquito cansados, pues por el tráfico tuvimos que caminar. Además, queríamos ver cómo la ciudad se veía de noche. Como siempre, nuestra ciudad estaba hermosa, pero aún más con todas las decoraciones alusivas al Día de Muertos. Mucha gente caminando. Algunos iban hacia casa después del trabajo muy cansados. Algunos otros buscando cafeterías o restaurantes que, por cierto, todos los lugares estaban llenos. También fuimos al barrio de Jalatlaco. Un lugar que pasa desapercibido para gran número de turistas. Pero quienes lo visitan quedan profundamente enamorados. Mira lo bello que han decorado sus calles. Estoy segura que tomó mucho tiempo hacerlo. Pero para los oaxaqueños, el ver terminado este trabajo es un orgullo. A un lado de la calle estaba la entrada a una escuela. Ahí vimos una ofrenda hecha por los niños. Esto me hizo recordar mis días en la escuela, cuando cada grupo decoraba un altar y se premiaba al más bonito. El barrio, fundado en 1524, existe casi de forma secreta. Sus calles empedradas, rememoran aquellas ciudades de inicios del siglo XX, en que no había grandes edificios. Los habitantes tenían vida comunitaria y las tradiciones se seguían al pie de la letra. En el camino hacia la casa, decidimos comprar marquesitas preparadas por una señora muy amable. La que está haciendo es dulce. Con Nutella, fresas y lechera. Pero también las hay saladas. Todas crujientes y deliciosas. De hecho, hay muchos puestecitos cerca donde venden esquites, papas, etc. La verdad, todo se antoja. Pero no podemos comer todo en un día. Para terminar la noche en el centro de Oaxaca, te dejo un hermoso performance con la canción de La Llorona. Canción tan bella y a la vez tan triste que no falta por estas fechas y que no debe ser confundida, pues esta canción habla de un amor que se separó por tiempos de revolución en México. Ella prometió esperarlo para casarse, pero él murió en batalla. Se dice que dejó una carta que fue la inspiración para esta canción. Una historia triste y que al ver al baile, el performance, es imposible no sentirla. Llegó un nuevo día. En Oaxaca, desde el 26-27 de octubre comienzan los eventos y la verdad es imposible asistir a todos. Pero decidimos ir a Sachila, pues era momento de ver algo de nuestra deliciosa comida. Había en el lugar una presentación o feria de pan de muerto, chocolate y mole. El viaje a Sachila fue corto. Llegamos temprano. Aún estaban preparando todo para la exposición. Y mientras estábamos esperando, nos sentamos en el parque mirando a la gente pasar. Todos muy ocupados para iniciar el día. Llegó el momento de ir a la exposición. Como apenas empezaba, no había mucha gente en el lugar. Pero los vendedores ya estaban listos para recibir a los invitados. Como puedes ver, ya había puestos para tomar un rico chocolate caliente con tu pan. Y en otros lugares ya estaban deshebrando pollo para enchiladas, entomatadas, chilaquiles, etc. Todos esos deliciosos antojitos que nos faltan para el desayuno. Paramos en uno de los puestos para probar chocolate. Estaba tan delicioso que decidimos comprar. Lo usaré para una receta que haremos en un futuro. Navidad y Año Nuevo ya están a la vuelta de la esquina. Así que tenemos que llenar nuestra alacena. En otro puesto, además de chocolate, encontré unas mezclas de garbanzo molido con camarón o con champiñón. Que se usa para hacer sopas. Igual había frijol molido. Es muy conocido en Oaxaca. De igual forma para sopas o para una base que se usa para masa, tamales o cualquier otro guiso. Pero la exposición estaba enfocada en el pan. De hecho, organizaron un concurso e iban a premiar al pan que estaba mejor decorado. En Oaxaca, el pan más tradicional es el pan de yema. La forma y decoración depende de la región. Y también en los puestos se encontraba el pan de muerto que se conoce en todo México. Habían rellenos de crema con fresa, duraznos. Pero decidimos comprar uno con cobertura de chocolate. Escoger solo un pan es una tarea bastante complicada. Pues todos los panes se ven deliciosos y hermosos. Ahora, si quieres hacer tu propio pan de yema o pan de muerto tradicional en casa. Recuerda que en el canal ya tenemos las recetas. Te dejare el link de cada uno de estos panes en la cajita de información. No se hagan. No se hagan. Al final también decidimos comprar unos panes de yema pequeñitos. Que estaban perfectos para colocar en nuestra ofrenda en casa. En la exposicion tambien se podia encontrar todo tipo de dulces y adornos para decorar el altar u ofrenda para nuestros seres queridos. Habian nueces, cacahuates, dulces regionales y mezcal que no puede faltar. No nos gusta mucho el alcohol, por lo que decidimos comprar un mezcal pequeñito de maracuyá, no estaba tan fuerte por lo que nos encanto. Pero si te gusta el alcohol, el mezcal de Oaxaca es del mejor. Un poquito despues de la comida es bueno para la digestión, pero ojo, solo un poquito. Terminando nuestro camino por la exposicion, vimos el mercado. Compramos unas blanditas para la cena. Las blanditas se elaboran de forma artesanal con la molienda del dia. Son unas tortillas de unos 30 cm de diametro y se usan para acompañar la comida tipica oaxaqueña o para preparar unas quesadillas de quesillo con epazote. En el mercado tambien vimos muchisimo pan, de hecho, en estas fechas, en dia de muertos, el pan lo puedes encontrar por donde sea, no falta en ningun lado. Pero algo que no debes de dejar de visitar en Satchila, son sus deliciosas nieves tradicionales. En el camino encontramos varios puestos muy coloridos y no sabíamos cual elegir, según las recomendaciones indicaban Tiotinito, Chabelita, Siboney, pero decidimos sentarnos en otro puesto para probar. Muy amablemente nos atendió una señora con una jovencita y pedimos nieve de leche quemada con tuna, que es una de las mas conocidas, y una de beso oaxaqueño. Pero ya que estaremos mas tiempo en Oaxaca, iremos a probar mas sabores y en otros puestos. Por ahora quedamos felices, pues las nieves estaban deliciosas y super refrescantes. Nuestro dia en Satchila termino, pero prometemos regresar por mas. Por supuesto que no podiamos dejar de visitar San Pablo Villa de Mitla, Pueblo Mágico. Mitla en la epoca prehispánico era llamada Mixtlan, el lugar de los muertos. Y aunque habian muchos eventos, desafortunadamente eran por la tarde noche, y teniamos que regresar temprano a Oaxaca, por lo que decidimos pasearnos por la mañana en el centro, en donde encontramos muchas panaderias. Las cuales en este periodo, estan llenas de panes de yema para dia de muertos. Estos panes tienen la caracteristica que se adornan con figuras que plasman en su superficie, obras de arte hechas a mano. Un trabajo que para mi es de admirar, pues la verdad yo no soy muy buena decorando. Ahora si me preguntas de que esta hecha la pasta, al parecer es una mezcla de azucar glas, clara de huevo y limon. Esto le da un toque unico y de mayor sabor a los panes. Despues de visitar las panaderias, caminamos por sus bellas y coloridas calles hasta llegar a la zona arqueologica. En la entrada a la zona, encontramos puestos de bebidas para los turistas, pues el calor estaba a lo que da. Tambien habia puestos de comida típica oaxaqueña, y artesanías muy bellas. En este punto ya habiamos desayunado, por lo que no teniamos hambre, asi que solo compramos una bebida y nos sentamos a relajar cerca de la iglesia. Que es el templo de San Pablo Apóstol, edificado en el siglo XVI, sobre la cima de una piramide. Nuestra siguiente parada fue Tlacolula, en donde habia una exposicion de altares de las diferentes regiones de Oaxaca. Cada altar contenia ofrendas de comida, con productos que se consumen en cada region. Al llegar notamos que se trataba de un concurso. De hecho, te dejaré con una de las presentaciones que vimos. El altar que preparan los familiares que esperan el retorno de sus seres queridos del más allá, para reincustar de los distintos platillos exquisitos o gastronómicos con los que cuenta nuestra comunidad de San Lucas Sucitlán. Como podemos ver, tenemos pescado seco, tamaritos, tamate yuca, picoles, chayote, hierba mora, elite, cebollines, picoles, plátanos, en distintas formas de guisado y el coco. Esta festividad comienza a partir del 28 de octubre. El día primero de noviembre está dedicado para los niños y juntos, y el día dos para los adultos. El día dos por la noche se hace una hilera de pegas, en donde uno guía a esos seres queridos para su retorno al más allá. Esta festividad tiene dos objetivos. El primero es recibir o recordar a nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo. Y el segundo objetivo es la convivencia y fomentar el vínculo familiar entre todas las familias que pertenecen a un solo hogar. Gracias. El día de tianguis en Tlacolula. No se imaginan lo grande que es y todo lo que puedes encontrar. Las calles se llenan de puestos y canastos con todo lo imaginable. Textiles, utensilios para el hogar, artesanías, jícaras, frutas, verduras, carnes y el infantable pan de yema y de cazuela. Las lenguas se escuchan por doquier. Zapoteco, trique, chinanteco, amusgo, mije y otras que pertenecen a las 16 etnias de la región. Vendedores de comunidades remotas de la sierra bajan a la fiesta. Visten sus mejores atuendos que ayuda a reconocer su procedencia por los colores y el diseño que traen. Con este colorido y bello mercado terminaremos este video. Es el primero de este tipo en el canal y haremos muchos más así cada cierto tiempo. Todos enfocados a la comida. Pero antes de irme, como estamos en Día de Muertos, me gustaría decirte qué significaba la muerte para los zapotecos. La muerte no era el final de la vida, sino simplemente una transformación. Existía la creencia que las personas muertas se convertían en colibrís para volar acompañando al sol cuando los dioses decidieran que habían alcanzado cierto grado de perfección. Hay otros significados, por ejemplo, para los mexicas la misión del colibrí era llevar buenos pensamientos, deseos y bendiciones de un lugar a otro. Cuenta la leyenda que los colibrís pueden llevar tus buenos pensamientos a familiares que ya han fallecido. Se dice que por las noches dejan que las almas del Mictlán entren a sus cuerpos para poder visitar a sus familiares en la tierra. La leyenda del colibrí dice que si te topas con uno, te consideres afortunado de recibir buenos deseos y bendiciones que pueden venir de los dioses o familiares que aún en la otra vida te tienen presente en sus corazones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.